...a su formación, pasaban a formar parte de las orquestas. El repertorio de música clásica andalusí está formado por las llamadas nubas, algo así como las suites de la música árabe. La nuba andalusí, de la que existieron 24 modalidades, estaba compuesta de cinco movimientos e integrada por piezas vocales e instrumentales. La música de las nubas acompaña a composiciones poéticas que van desde composiciones de poetas clásicos hasta composiciones recientes de autores magrebíes. Los instrumentos de cuerda forman el grupo más importante de los utilizados por la música árabe. Pero también existe una importante presencia de instrumentos de viento o aerófonos. Entre ellos tienen gran representación la familia de las flautas. El nai, o flauta de bambú, está considerada la flauta más difícil del mundo. La sifara, o silbato de barro, es otro ejemplo de instrumento de viento. Entre las trompas, el nafir, o añafil, era utilizado en la música militar. La zammara es un instrumento de viento con lengüeta simple, muy utilizado en la música popular. Este otro aerófono es una gaita. Se caracteriza por tener doble lengüeta. Los instrumentos de percusión ocupan un lugar determinante dentro de la música árabe. Se pueden destacar el tar, o pandereta, instrumento rítmico por antonomasia. El bandair, o pandero. La darbuka, que tiene forma de cáliz. O la taría, o tambor, con forma de diábolo. Instrumentos de percusión son también los sanch, o crótalos. Y los cherechak, especie de castañuelas metálicas utilizados en Marruecos. En el siglo XII, Al-Ándalus fue incorporado al imperio de los Andalus. Al-Mohades, una dinastía bereber que, entre otras cosas, trajo sus ritmos a Al-Ándalus. Junto a la música culta de los refinados andalusíes, se superpusieron los ritmos bereberes llegados desde Marruecos. Estos ritmos y bailes buscan algo más que el simple deleite. Su finalidad primordial es conseguir el estado sublime de contemplación de la divinidad. Es decir, se trata de música mística que, en el Islam, es denominada sufí. Son muchas las tendencias sufíes existentes entre los musulmanes. Los nahuas, o rituales afro-marroquíes, son una de las expresiones más espectaculares de esta búsqueda del éxtasis, mediante la danza y los ritmos repetitivos. Se puede decir que las nahuas mezclan la música negra y bereber de un lado, y las creencias animistas del África negra y los principios islámicos de otro. En Al-Ándalus nació uno de los más grandes místicos, Ibn Arabí, de Murcia. La vía que propicia el éxtasis mediante la música ha sido denominada samá, palabra que puede traducirse como audición inteligente. El gran místico Al-Ghazali escribió que la inteligencia o comprensión de lo que se está oyendo abre el camino hacia el éxtasis. El gran místico Al-Ghazali escribió que la inteligencia o comprensión de lo que se está oyendo La Edad Media fue una época en la que las relaciones entre musulmanes y cristianos fueron más fluidas de lo que se ha pensado hasta hace poco, y tenían en la música una de las mejores intermediarias. Eran muchos los músicos de Al-Ándalus que frecuentaban las cortes castellana o aragonesa, incluso la francesa. Por tanto, los principios de la música europea se confunden con la música árabe, que a su vez procedía de la de Bizancio y Persia. En este campo, Al-Ándalus se constituyó una vez más en transmisor para los cristianos de la brillante herencia clásica. Idéntico contagio al de la música sintió la lírica castellana en sus inicios. Se considera que los populares villancicos españoles se derivan de una estrofa nacida en Al-Ándalus, el cejel. La estructura cantable, es decir, el modo en que la letra debe ser interpretada, es prácticamente idéntica en ambos casos. La estructura cantable, es prácticamente idéntica en ambos casos. Nos hallamos en Benagalbón asistiendo a una fiesta de verdiales. Se dice que estos cantes campesinos de los montes de Málaga son el folclore más antiguo de Andalucía. Algunos estudiosos ven en ellos el origen del cantejondo. Por ejemplo, Luis Romero no duda de que los verdiales fueran ya practicados en época musulmana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!